En este momento nos encontramos en la zona de San Pedro, estamos en el INRA, oficinas del INRA de Departamental. En este momento se encuentran un grupo de personas, ponchos rojos, haciendo una protesta entre uno de los carteles que ellos mencionan, es basta de corrupción en funcionarios. Buenos días hermano, para la prensa, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ustedes están protestando hoy día acá en el INRA. Estamos protestando, estamos pidiendo la renuncia del director de INRA Departamental, por las cosas irregulares que han pasado, y dentro de eso, cómplice con los técnicos. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que ha estos funcionarios? ¿Cuál es el error que han cometido? Han hecho saneamientos ilegales, sobre unas comunidades que realmente están legalmente establecidos, con documentos, con todo. ¿De qué comunidades hermano? Yo soy de Sector Zongo, provincia Murillo. Provincia Murillo. Ustedes están pidiendo la renuncia del director. Sí, directamente la renuncia del director de INRA Departamental. De no ser así, ¿qué medidas van a asumir? Vamos a hacer, no, huelga de hambre y vamos a, digamos, tomar más medidas drásticas. Y vamos a pasar a las instancias que corresponde al director internacional, al ministerio, a donde corresponde. ¿Ustedes se van a quedar acá? Sí, hasta que renuncie. ¿Va a haber algún bloqueo, tal vez, por acá? Sí, estamos iniciando. Y creo que en caso de incumplimiento, vamos a movilizarnos más y vamos a convocar a mucha gente y todas las provincias que están, digamos, afectadas. Hermano, ¿ha habido algún acercamiento con algunas autoridades? ¿Se han comprometido en poder resolver sus temas? ¿Ha habido algún acercamiento? No, en su momento habíamos pedido, pero en ningún momento nos han demostrado y solamente han ocultado los documentos que han hecho el tipo de saneamiento ilegal. ¿El director? ¿Cuál es el nombre del director? Víctor Hugo Arriaga. Muchísimas gracias. Y en esto es lo que está ocurriendo a la hora de la mañana en inmediaciones, instalaciones del INRA Departamental, ubicado en la zona de San Pedro. Bueno, se está pidiendo la renuncia del director, el señor Víctor Aleaga. Los hijos, aquí tenemos pruebas donde nosotros vamos a hacer conocer a la prensa porque realmente esas son las pruebas que se han presentado. Todas las notas que han presentado y no han recibido respuesta. Ninguna.